Ax, Javier Almendralago. Esto es una vieja canción que nos gusta mucho, por eso la tocamos. Ax murió de una desgana de seguir viviendo, yo estaba allí cuando lo hizo y no fue nada agradable. Me confesó en su último momento que su cielo le había prometido cerrar las puertas a su negra alma. Por eso moría lentamente en un sangriento colchón. Sin sentimiento. Cogí su brazo y con fuerza le apreté los nervios a ver si conseguía ponerlos en movimiento. Pero Ax no me hizo caso, su carne siguió quieta y sin ganas de seguir viviendo. Su alma sí me escuchó y fue en ese momento cuando Ax me entregó su negra alma. Yo desde entonces me encuentro entre dos almas. La una es negra y con el cielo negado. La otra la mantengo vertida en un cielo construido con las manos y los pies clavados al suelo. Aquí donde estoy cantando ahora esta canción. Y esta alma seguir aquí cantando. La otra canción. Para que venga la muerte. Para que venga la muerte cegándome con su agamia. Pueda alguien que me quiera agarrarme del brazo y apretar fuerte mis nervios. Para que mi alma se ponga en movimiento y pueda algún día colocarla en su garganta. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!